Música A continuación Lección educativa de español séptimo grado Música Bloque 2, lectura Secuencia 2 Formas de expresión y sus características Programa 2 Expresamos lo que observamos Música Expectativa de logro Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. Música Para describir es necesario seleccionar qué es importante, comparar y ordenar. Música Cuasimodo es uno de los personajes principales de la novela Nuestra Señora de París, que escribió el poeta, dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo en 1831 y que es considerada una joya de la literatura universal. Este es un fragmento de la descripción que hace Víctor Hugo sobre Cuasimodo. Es imposible transmitir al lector la idea de aquella nariz piramidal, de aquella nariz piramidal, de aquella boca de herradura, de aquel ojo izquierdo, tapado por una ceja rojiza airsuta, mientras que el derecho se confundía totalmente tras una enorme verruga. O aquellos dientes amontonados, mellados por muchas partes, como las almenas de un castillo, aquel belfo calloso por el que asomaba uno de sus dientes, cual colmillo de elefante, aquel mentón partido. Y sobre todo, la expresión que se extendía por todo su rostro con una mezcla de maldad, de sorpresa y de tristeza. Imaginad si sois capaces, semejante conjunto. Más bien, toda su persona era una pura mueca, una enorme cabeza erizada de pelos rojizos y una gran joroba entre los hombros que se proyectaba incluso hasta el pecho. Tenía una combinación de muslos y de piernas tan extravagante que solo se tocaban en las rodillas y, además, mirándolas de frente, parecían dos hojas de hoz que se juntaran en los mangos, unos pies enormes y unas manos monstruosas. Y por si no bastaran todas esas deformidades, tenía también un aspecto de vigor y de agilidad casi terribles. Era, en fin, algo así como una excepción a la regla general, que se supone que tanto la belleza como la fuerza deben ser el resultado de la armonía. Ese era el papa de los locos que acababan de elegir, algo así como un gigante roto y mal recompuesto. ¡Compare la imagen anterior de Quasimodo con la imagen de la compañía Disney sobre el mismo personaje! ¿Cómo se imagina usted a Quasimodo? Para hacer una descripción es importante 1. Observar y escoger los rasgos que más destacan de la persona. 2. Describir estos rasgos en orden. Primero los físicos, después las cualidades y defectos y luego la forma de actuar. Es necesario responder a estas preguntas. 1. ¿Cómo se llama? 2. ¿Cómo es por fuera? 3. ¿Cómo es por dentro? Su carácter y su forma de vestir. Este es el esquema para hacer una descripción. Descripción de personas. Párrafo 1. Frase para empezar la descripción. Párrafo 2. ¿Rasgos físicos? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es su cara? ¿Cómo es su forma de vestir? Párrafo 3. Rasgos de carácter. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo son sus gustos y aficiones? Párrafo 4. Frase de experiencia personal para terminar. Cuando se hace una descripción, es necesario utilizar adjetivos. Por ejemplo, Número 1. Adjetivos para describir el aspecto físico. Cuerpo 1. Alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, esbelto, delgado, débil, firme, fuerte, gordo, ágil, deportivo, joven, torpes, flacos, delgados, viejos, sanos. Cabello 1. Brillante, sucio, castaño, rizado, sedosos, grasosos, liso, negro, ondulado, recogido, rubio, desordenado, largo, corto. Cara 2. Ancha, cuadrada, desconfiada, dulce, dura, confiada, curtida, triste, expresiva, fina, franca, fresca, impenetrable, inexpresiva, larga, llena, redonda, delgada, serena, severa, simpática, tranquila. Frente 1. Amplia, arrugada, baja, estrecha, lisa. Ojos 2. Ausentes, azulados, despiertos, duros, impenetrables, inexpresivos, intensos, lagrimosos, maliciosos, negros, nerviosos, redondos, serenos, soñadores, tiernos, tristes, vivos. Nariz 1. Aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida. Boca 2. Fina, fresca, grande, dura, firme, pequeña, redonda, torcida. Ojos 3. Cuello, corto, fino, grueso, elegante, largo. Ojos 4. Dientes, alineados, blancos, amarillentos, torcidos. Ojos 4. Mejillas, rollizas, caídas, hinchadas, redondas, suaves, blandas. Ojos 5. Labios, blanquecinos, estrechos, finos, grandes, herméticos, delgados, voluptuosos, sensuales. Ojos 5. Pestañas, espesas, largas, negras, claras, rizadas. Ojos 5. Cejas, arqueadas, espesas, gruesas, juntas, delgadas, separadas. Ojos 6. Piel, pálida, rosada, albino, moreno, pelirrojo, ceniza, amarillento, blanquecino, aceitoso, bronceado, tostado, oscuro. Ojos 6. Manos, ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas, torpes, firmes, grandes, gruesas, rudas, jóvenes. Ojos 7. Piernas, delgadas, gruesas, enclenques, flacas, fuertes, gordas, robustas. Ojos 7. Forma de vestir, discreta, elegante, pobre, sencillo, sofisticado. Número 2. Adjetivos para describir el carácter. Alegre, antipático, atento, atrevido, serio, trabajador, educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, extravagante, inexpresivo, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, burlón, feliz, honrado. Listo. Presumido, desvergonzado, miedoso, prudente, confiado, cobarde, culto, grosero, bárbaro, zoés, sensato, sereno, serio, simpático, sincero, sociable, solitario, decidido, desordenado, divertido, dócil, iluso, orgulloso, rebelde, risueño, llorón. Triste. Tímido, extrovertido. Apliquemos lo anterior y busquemos los adjetivos que utilizó Víctor Hugo para describir el aspecto físico de cuasimodo. Cabeza. Enorme. Cuerpo. Con una gran joroba. Cabello. Rojo y erizado. Mentón. Partido. Expresión. Maldad, sorpresa y tristeza. Ojos. Tapados por una verruga. Nariz. Piramidal. Dientes. Amontonados y mellados. O sea, arruinados. Boca. De herradura. Cejas. Rojas e irzuta. Peluda. Manos. Monstruosas. Pies. Enormes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que sigan la transmisión en las próximas ediciones. Recuerde leer completamente el contenido de su secuencia y realizar todas las asignaciones. Hasta la próxima.